Yo te debo tanto Tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste Yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacerte cuenta Que nunca te fuiste Y ha sido de viaje y nada más Y con tu recuerdo Cuando estés muy triste Le haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia Sean las grandes alas Con las que tú puedas entender Ese vuelo largo De tantas escalas Y en algunas te pueda perder Y hoy que entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los sueños Borren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará Mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido El sol? Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Cumbia Cumbia Oye Suena bonito Suena A sonora bonita Yo que entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo Continuar Y hasta que los años Borren mi memoria Borren mi memoria No me dejaré De preguntar ¿Dónde estará Mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido El sol? Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó ¡Oye que sabor! Cumbia triste Porque te fuiste Y el alma me marchito